A esta hora, vía telefónica, saludamos al presidente del Paraguay, al jefe de estado de esta nación suramericana, el señor Fernando Lugo. Señor presidente, buenas noches. Muy buenas noches desde el sur, a los que en este momento están en comunicación. Un saludo fraterno aquí de Asunción, Paraguay. Señor presidente, ¿cuál es su postura sobre lo que ha sucedido, este juicio político que se ha iniciado en el Parlamento hacia usted? ¿Cuál es su lectura de ello? Movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y algunos sectores de la clase política en su país y en América Latina han dicho que se trata de un intento del golpe parlamentario. Más que intento, un golpe. Le están diciendo un golpe de Estado express, porque lo han hecho entre noche y madrugada, se han puesto de acuerdo. Nosotros decimos que es incluso anticonstitucional porque no se respeta el debido proceso y los que... Y la instintestabilidad pueda tener fuerzas en el país. Se han unido hoy las fuerzas más conservadoras del país a pedir el juicio político sin ningún argumento válido para que esto pueda correr. Yo creo que en este momento están llegando los señores cancilleres de UNASUR aquí en Asunción, Paraguay, para tener una conversación con ellos. Y realmente extraña a la ciudadanía toda, a la mayoría de los ciudadanos paraguayos, hoy en este momento es una gran manifestación frente al Congreso Nacional de Movimientos Campesinos, los ciudadanos estudiantiles, obreras, es decir, la gente que más se ha beneficiado con este gobierno en el sentido de hacer un gobierno sin excluidos, sin exclusiones, un gobierno para todos, para todas realmente, los que no desean el cambio en el país, los que desean que continúe de la misma manera como ha sido tantas décadas aquí, se han unido entre noche y madrugada a reunir los números de los parlamentarios para poder iniciar este juicio político que probablemente termine mañana. Señor Presidente, usted dijo en horas de la tarde al conocerse de esta situación en el Parlamento que no renuncia y que se somete a la constitución de su país. Esa es una postura que se mantiene horas antes de ir al Legislativo para presentar su defensa. Asimismo, el libero acusatorio se ha presentado esta tarde en el Congreso Nacional, en la Cámara de Senadores, y estamos elaborando aquí con los asesores jurídicos de la Presidencia las respuestas que vamos a dar mañana, a pesar de que no hay ninguna razón valedera que amerite este juicio político, es nuestra percepción, nuestro entender, y por eso creemos que mañana ojalá reine la racionalidad y en los parlamentarios y que el Presidente Lugo realmente pueda salir naidoso de este juicio político injusto que es sometido por el Congreso Nacional. Señor Presidente, ¿estará usted en el Congreso o estará en representación suya su abogado? Estaré en el Congreso Nacional mañana a los mediodía, a los doce del mediodía, aquí en Paraguay, en la Junción, acompañado de mis abogados asesores, el asesor jurídico y otros dos abogados más, para dar respuesta a las acusaciones que ha recibido de parte de la Cámara de Diputados. ¿Quién está detrás de este intento de golpe parlamentario, señor Presidente? A nueve meses de elecciones presidenciales y ya con algunos precandidatos establecidos, vistos públicamente. ¿Quién cree usted que está detrás? Y bueno, los que nos desean el cambio en Paraguay y los que creen que hay que eliminar este proceso democrático que ha iniciado en el 2008, los que creen que la gran popularidad del Hugo y de este gobierno no ha bajado a pesar de las deudas que seguimos teniendo con la ciudadanía, yo creo que es un gobierno aceptable por la mayoría de la ciudadanía y la única manera de entorpecer el proceso es truncar y eliminar al presidente de estas acciones y gestiones políticas de nuestro país. Los de siempre, los que se han beneficiado durante años y décadas de los bienes del Estado, los que han vivido privilegiadamente en los últimos años, y bueno, ellos están detrás de este golpe de Estado parlamentario en el juicio político contra el presidente Lugo. Señor presidente, el ministro de su gabinete, el señor Miguel López Perito, acusaba vía telefónica, nos lo comentaba a Telesur, hoy durante la tarde, al precandidato del Partido Colorado, Horacio Cártez, por ser el promotor de este proceso judicial abierto en su contra. ¿Usted comparte esas declaraciones? Sí, hay una hipótesis muy fuerte, con indicios bastante claros, que quien está detrás de todo esto es el precandidato del Partido Colorado, Horacio Cártez, porque él sabe que su candidatura no está aprendiendo, no está creciendo, y la única manera que pueda crecer su candidatura es eliminando a los candidatos también y al proceso democrático iniciado en el 2008 por Fernando Lugo. Señor presidente, quiero preguntarle ahora por esta visita relámpago de los cancilleres de UNASUR, el secretario general de la UNASUR, de la Unión de Naciones Latinoamericanas, Aguirre Rodríguez Araqui. ¿Cómo ve usted este apoyo ahora? Quien le corresponde es usted recibir este apoyo. Veíamos en el 2008 Ecuador, perdón, Bolivia, en el 2010 a Ecuador, también un conflicto entre el 2009 y el 2010 entre Colombia y Venezuela. Ahora es Paraguay quien recibe este apoyo de la UNASUR. Ningún país hoy está aislado, y creo que el proceso de integración es una realidad en América Latina. Aquí en la región tenemos Narcosur, Urasur, y estamos unidos todos y creemos que las resoluciones de cambios de regímenes democráticos a regímenes más autoritarios, la intervención internacional, la solidaridad internacional es muy importante. Y discúlpeme porque en este momento están llegando justamente la caravana que trae a los señores cancilleres. Así es que me despido de ustedes, les agradezco enormemente esta entrevista y mi saludo y mi respeto a la audiencia de Telesur. Bien, señor presidente, muchísimas gracias por esas declaraciones. Por supuesto, Telesur, muy atento a lo que sucede en Paraguay. Era Fernando Lugo, el jefe de Estado paraguayo, en exclusiva vía telefónica para Telesur, nos ofrecía detalles de su postura, de su percepción de lo que ha sucedido en esto, como lo ha dicho él, un golpe de Estado parlamentario, un golpe exprés a solamente nueve meses de este...